En los pactos mafiosos, me parece muy raro que Juan discrimine a Riobó para ser asesor porque es empresario, aunque no vaya a ejercer como contratista del gobierno de López Obrador en su calidad de asesor. Desde luego es una decisión pragmática, diría, porque cancelar el aeropuerto también porque se liberan recursos. Si cuesta cancelar el aeropuerto, también iba a costar mucho y no sabemos cuánto continuar con esta dinámica creciente de sobrecostos. Además, se trataba de una obra estructuralmente corrupta. O sea, no podías cancelarla y decir ahora vamos a hacer todo bien y castigar a los corruptos. Era un barril sin fondo. El mantenimiento iba a ser superior a los dos mil millones de dólares al año. No lo digo yo, lo dijo Jorge Castañeda en un artículo del 20 de agosto. Ese aeropuerto se hizo para robar. Estructuralmente estaba diseñado para eso. Probablemente no tenía arreglo. Yo sí prefiero, por otro lado, que tomen la decisión sobre una obra de esa importancia estratégica, un millón de personas, con los defectos que se quiera de la consulta, que 20 personas que estuvieron en la firma del Pacto por México. Y me gusta que se remueva el piso anterior de confianza, que repito, era un piso de acuerdos mafiosos. Te doy una prueba irrefutable. Perdón, una cosa. Querétaro. Nada más para que nos quede claro. ¿Tú sí estás convencido de que López Obrador tomó la decisión por la consulta? Porque yo estoy convencido de que más bien el que tomó la decisión fue López Obrador, no 20, sino una persona llamada López Obrador. No, yo estoy convencido de que fue la consulta y yo creo que tú deberías estarlo también, porque tu apuesta todo este tiempo fue que López Obrador lo que quería era legitimar un cambio de opinión hacia Texcoco. No, hombre, ¿y sabes por qué me equivoqué? Te voy a decir por qué me equivoqué, porque yo creí que no iba a cometer un error, me rebasaba la posibilidad de que fuera a cometer una tontería, pero pues ya la cometió. Ahora, siempre me quedó claro que el que iba a tomar la decisión era López Obrador. No, claro, ya le ponemos la decisión que sea y entonces es o una equivocación democrática. Su decisión la vistió con la consulta, pero bueno, síguele, síguele, síguele que termine y va Juan. Sí, ahí debo de apuntar que las prácticas fraudulentas que documentó la prensa, todas fueron a favor de Texcoco, incluido el acarreo de trabajadores de la obra a mesas de votación cercanas. Entonces yo creo que esa hipótesis del fraude no se puede acreditar. Terminó en Querétaro gente llenando boletos a favor de Santa Lucía, Gibran. Pásame, ojalá puedas tuitear la nota al rato, esa no la vi, pero todos los chavos que hicieron virales sus videos, votando cinco veces, seis veces por Texcoco. Pero se llevaron las urnas en la noche a la casa, ¿cuántos llenaron ahí en la casa? O no, no se llenan en la casa las urnas. Pues aquí no hubo ningún trabajo periodístico que acreditar ese tipo de prácticas, como siempre que hay fraude. Por otro lado, quería ofrecerte una prueba, creo que es irrefutable, de que la base del anterior sistema de confianza era la corrupción. La cancelación del tren a Querétaro. Ahí no hubo el mismo revuelo mediático y se canceló por macro corrupción. En este programa sí, pero no en todo el entorno mediático mexicano, desde luego. Para responderle a Gibran se necesita otro programa. Yo haría dos últimas anotaciones. Una, hacer caso a la secretaria ejecutiva de la CEPAL y al secretario de Economía, en que esto no es una catástrofe ni va a traer crisis y se está exagerando en los impactos que va a tener. El secretario de Economía actual y Alicia Bárcena. Y por otro lado, que ampliemos un poco la mira, porque en el reloj de los días de la política coyuntural, desde luego hay costos económicos que se van a tener. Pero yo creo que en el reloj de los años es una afirmación de la política y de la legitimidad pública de un gobernante para decidir sobre lo que se hace en un mandato. Y las condiciones de cumplimiento contractual cambiaron. Llegó un nuevo gobierno, el elegido con más votos en la historia.